Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo en que pues fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban eran por todos unos doce hombres y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de tres meses discutiendo y perseguiendo acerca del reino de Dios pero endureciéndose algunos no creyeron maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo y habían siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús y muchos de los que habían creído vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor la ciudad del avivamiento era Éfeso cuando Dios unge una persona yo quiero que ustedes lo sepan siempre Dios unge todo el ministerio que le entrega todo cuando él ungió a David y sale a tocar para para Saúl estaba ungida su música lo había ungido para que fuera rey no para que fuera músico lo ungió para que fuera rey pero su música era ungida y luego aparece Goliat y todavía no era el rey pero era ungida su batalla y lo ponen por capitán de mil y era el capitán más exitoso en el reino de Saúl el dondequiera que ponían a David allí estaba la bendición allí llegaba la bendición aún en la cueva de Adulán le llegó le llegó la gente fue formando un ejército todo donde él ponía las batallas que libraba allí en Ciclac y cuando sube al reino y como Dios le da victoria dondequiera que David iba todo lo que él hacía tenía la unción del Señor todo ahí no es la habilidad de un hombre sino la unción del Espíritu Santo pero no solamente lo ungió a él ungió su ejército un ejército que vence todas esas naciones no era David en algunas de esas guerras David estaba en casa pero el ejército iba venciendo o sea el ungido no era solamente David sino que Dios al ungido a él ungió todos los que estaban con él su ejército derrotó las naciones más poderosas y los enemigos más grandes que tuvo Israel en su historia los derrotó los puso en sujeción guarniciones habían en ese lugar ungió a los más cercanos que era gente afligida y endeudada y amargura con amargura de espíritu pero los ungió y ellos vencieron los gigantes no David ellos vencieron los gigantes en una de esas guerras hasta uno de ellos defendió a David y derrotó al gigante a un gigante y lo mató o sea Dios ungió su ejército el poderoso ejército el que tenía David ungió sus músicos su música trascendió aunque él era músico pero no estaba al frente de la orquesta él estaba al frente del reino pero sus músicos estaban ungidos sus cantores por toda la organización ministerial al punto que eso trascendió de reino en reino cuando había un avivamiento lo primero que restauraban era la adoración de David y Dios entonces declara que en este tiempo él restauraría el tabernáculo caído de David no hablaba del reino estaba hablando de su adoración de su forma de acercarse a Dios de la forma en que el pueblo se acercaba para adorar hay un respaldo total ahora él escribe salmos ungidos pero sus músicos también ustedes van a encontrar salmos de Asaf ahí sus músicos también escriben la música ungida las danzas es parte del tabernáculo caído de David las danzas delante del Señor honrándolo sus hijos fueron ungidos príncipes en el pueblo de Dios Salomón fue ungido el que continuaba el reino yo no sé si lo estás entendiendo la prosperidad que vino el reino de David y la sobre abundancia en el reino de Salomón y la promesa de que vendría de su linaje el Cristo eso igual es con Pedro Pedro está ungido y él sale y su sombra está ungida sus decisiones él dice voy a visitar los hermanos y comienza a visitar a Lida y de ahí es llevado a Jope y en Jope tiene una visión para ir a Cesarea y en Cesarea le entrega el Señor para comenzar a predicar al mundo gentil todo lo que hacía Pedro la vi su mirada porque al paralítico le dijo mírame míranos es lo que no tenemos oro ni plata pero míranos y ahí estaba un hombre con una mirada ungida Dios unge todo y eso es lo que le pasa aquí a Pablo en este capítulo lo unge su ministerio prospera sus iglesias fueron trascendentales en ese primer siglo de la era cristiana la extensión del evangelio más grande se dio fue por mano del apóstol Pablo especialmente para todos nosotros los que éramos llamados gentiles su equipo apostólico su equipo apostólico porque a él lo acompañaron unos discípulos pero luego son los que Lucas que escribe el evangelio de Lucas Marcos que estuvo al comienzo y al final de su ministerio que escribe el evangelio de Marcos eran parte Timoteo Tito los nombres que aparecen ahí Clemente bueno Clemente aparece un nombre ahí pero cuando uno conoce la historia de la iglesia Clemente es considerado de los padres de la iglesia para la segunda generación después de que muere Pablo era el obispo Clemente todos sus nombres se volvieron generales de Dios todo todo estaba ungido sus paños como dice aquí en Hechos 19 los paños los paños habla de los pañuelos que usaba él y los delantares que usaba él estaban ungidos todo además su trabajo sus escritos son los que nosotros hoy leemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo Dios unge todo el ministerio pero hay personas que quieren hacer lo mismo y Dios no los respalda que es el caso de estos judíos que quisieron hacer liberaciones como las que hacía Pablo no bajo la bendición que tenía Pablo sino por su propio lado y esos endemoniados le dieron su paliza y salieron desnudos y Satanás sabe quienes son los ungidos por eso dice yo sé quien es Jesús conozco a Pablo pero ustedes quienes son ellos saben los demonios saben quienes son los ungidos ellos lo saben ahí está el Salmo 105 que dice no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas pero la razón o lo que quiero compartirles es que ustedes están ungidos es muy importante que ustedes lo sepan que están ungidos que están ungidos que lo que les la tarea que se les asigne háganla con confianza que Dios está con ustedes Dios les va a respaldar Dios va a caminar con ustedes todo en el momento donde antes nos librarán a nosotros vencerán gigantes que nosotros de pronto no pudimos vencer nos están derrotando pero ustedes se levantarán y los derrotarán cada uno tiene una labor Dios me ungió para esto y los derrotarán Gracias.